El Celtic ¿Racing o Celtic? Gracias ¿Usted cree que Perfumo le podrá sacar lustre a la delantera del Celtic? Perfumo, Perfumo la va a pagar la delantera ¿La para el Perfumo? ¿Gana Racing? Sí ¿Cuánto? Por lo menos dos a uno Gracias, hasta luego ¿Quién gana, Racing o Celtic? Bueno, no me interesa el fútbol ¿Quién gana, Racing o Celtic? Racing ¿Cuánto? 1-0 ¿Y usted qué opina? ¿Gana Racing? La verdad que me parece que no ¿No? ¿Está en simetrero? ¿Gana Racing? Tenemos que triunfar, tiene que ganar ¿Un resultado? ¿Un resultado? 3 a 2 Gracias ¿Espera a alguien? No, cliente ¿Es venedora? Sí ¿Gana Racing? Por supuesto, espero que sí ¿No me digas que cinta de Racing? Fanática, hincha no ¿Cuánto? 1-0 Me conformo Gracias Señorita, ¿quién gana, Racing o Celtic? Ah, Racing, por supuesto Gracias Vamos a ver, ¿quién gana, Racing o Celtic? Racing ¿Usted qué dice? Usted no dice nada ¿Quién gana? Para mí quiero que gana Racing, pero va a ser muy fuerte el PN ¿Aumentó? No Racing Racing ¿Y usted? Racing o Celtic ¿Eh? Racing o Celtic Racing Llega el colectivo y con él la opinión del colectivero Buen día, señor Buen día, señor ¿Quién gana, Racing o Celtic? Celtic ¿Celtic? ¿Cuánto? 6-0 3-0 ¿Por qué? Sí Sí El 4 por televisión y el Celtic merecía por lo menos ganar 4-5 a 0 Y además la cancha está mojada y el Celtic va a ganar mucho más Gracias, buen viaje Ellos seguramente van a estar a favor del Celtic Vamos a preguntarles Parecería ser un jugador de fútbol, pero es uno de los oficiales de este barco inglés ¿Perdón? Sí ¿Habla castellano? No, un poquito nomás ¿Quién gana, Racing o Celtic? Sorte ¿Usted? Racing Buen día, señor ¿Qué deseas de hoy en día? No soy inglés ¿Cómo? No soy inglés ¿Ah, no es inglés usted? ¿Qué es? Italiano ¿Quién gana, Racing o Celtic? Paso mes Gracias ¿Ah, no es inglés? ¿Ah, Raúl? ¿Cómo 은ijú me gustan para losconés? Loscales